Estamos terminando esta semana laboral con un patrón climático muy anormal para el verano, cielos parcialmente nublados y temperaturas en los altos 60, apenas 68 fueron las máximas hoy en Portland, pero el clima promete mejorar para el fin de semana. Estas son las temperaturas que se esperan en el noroeste para mañana sábado, se esperan más rayos de sol de los que tuvimos el día de hoy, como vemos en la costa estaremos en los 60, 63 para Astoria, 66 para la ciudad de Searo y también 71 en Portland, 73 en Seila, un poquito más cálido al sur de Oregon, 68 se espera en la ciudad de Esbocán, 75 en el lado, 70 grados en Baker City, 75 y 76 en Yakima, al este de los casquéis estaremos llegando a los 70. Y bueno, pues ya sé que no es mucha la diferencia comparado con las temperaturas que tuvimos hoy, pero para el domingo estas aumentarán más y para el lunes promete regresar los 80, esto a que se estará formando un sistema de presiones altas, el cual bueno pues estará bloqueando todos estos frentes, todas estas capas de nubes, también bloqueará las entradas de las brisas marinas, así que prepárense para unos días cálidos, veamos cómo están las temperaturas alrededor de Portland, se esperan temperaturas en los 68, en Kelso 70, en Escapuz 71, en Vancouver 71, en la ciudad de Tradel y este es el pronóstico para los próximos cinco días, y bueno pues desde los 71 subiremos a los 75 y de ahí los 80 para el día lunes, a disfrutar esos tres días porque miren, como podemos ver, pues las precipitaciones estarán de regreso para el día martes y miércoles y las temperaturas en los 60. Feliz cumpleaños a Alonso Castro, cumple dos añitos, el feliz con una sonrisa a Jean Lucas Loja que cumple tres años, a Carlos Vázquez que cumple 11 añitos, al dragón negro furioso con 41 años y a Angélica Sánchez, feliz cumpleaños a todos ellos, nosotros hacemos un corte comercial, pero antes veamos un adelanto de lo que nos tiene preparado Enrique Caicero en los deportes. Así es amigos, en un momentito les diré quiénes fueron los jugadores de los brisas que se van y quiénes vinieron al equipo de Portland, regresamos en unos segundos, quédense con nosotros.